¡Solamente dos minutos pasaron de la una de la tarde! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Unidiversidad Noticias, primera edición. Vamos a estar repasando las principales noticias de las últimas horas y vamos a hacer foco en el tratamiento que hacen de estas noticias los medios de comunicación. Verónica Gordillo en el Desarrollo Periodístico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, Palito. ¿Vos todo bien? Finalmente otro día de sol como a vos te gusta. Menos mal. Bien. Cuatro grados la temperatura actual en Mendoza. Para hoy esperamos una máxima de 15. Y te repito, un sol radiante como nuestra especialista en redes sociales. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bien, conductor además de distintos parecidos. ¿Todo bien, Fernanda? Bien, muy bien, Palo. Bienvenida a buen programa, Palo. Muchísimas gracias, igualmente. Comenzamos ya con el desarrollo de la información. Seguramente muchos, yo incluido, se sorprendieron cuando esta mañana repasaron a primera hora titulares de los diarios de Mendoza y se encontraron con Rematarán animales en el zoológico. Así lo tenemos. Esto titulaban las portadas de los diarios de Mendoza, Los Andes, Diario 1 y El Sol. El Sol admiten el colapso en el zoológico y saldrán a rematar animales. Era su principal titular. Diario 1, en cambio, el zoológico de remate. Que pondrán a la venta el 75% de los animales. Y también, en un pequeño titular, ahí lo tenemos, al diario Los Andes, que hace mención también a este tema del remate de los animales en el zoológico de la provincia de Mendoza. Esto tiene que ver con una reconversión que se viene para lo que conocemos como el actual zoológico de la provincia de Mendoza. Le pregunto a Verónica Gordillo. Bueno, Vero, primero, otra vez este tema en las primeras planas y otra vez este tema en discusión. Exactamente, y fue el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, quien anunció este plan de contingencias para el paseo provincial, que, como bien dijiste, Darío, hace mucho que está en discusión por la muerte de tantos animales. Mingorance anunció básicamente dos cosas. Primero, el cierre del paseo por tiempo indeterminado, hasta que se aseguren estándares mínimos, dijo, para el bienestar y el manejo de los animales. Y, en segundo lugar, esto que explicaste llamó tanto la atención, que es el remate del 75% de los animales. El funcionario explicó que, en este momento, hay 2.000 animales dentro del paseo, que hay 1.500 que están de más en el sentido de que solo el paseo tiene lugar para atenderlos de la mejor manera, es decir, su infraestructura da para 500 animales. Además, de los 1.500 que se van a rematar, 1.000 de ellos son de granja y estos se van a ubicar en reservas o granjas educativas, ya que el subsecretario aclaró que no van a poder ser compradas por cualquier persona. En cuanto a los animales exóticos, como osos, camellos o búfalos de la India, dijo que serán derivados a santuarios o reservas de otros países. Explicó que no cualquier persona podrá participar en la subasta, ya que habrá que cumplir con una serie de requisitos, pero la idea, dijo, es disminuir la cantidad de animales para atenderlos como se debe. Pues ya ves que estaba repasando, Vero, cuando estábamos leyendo sobre este tema hoy y este tema del zoológico de Mendoza, más allá de la importancia que leemos los mendocinos, que le damos a veces más o menos trascendencia, está en la mayoría de los medios digitales del país, inclusive en algunas plataformas mencionando la problemática del zoológico aquí en la provincia de Mendoza. Exacto, porque es un tema que se arrastra desde hace muchos años y además esta exposición aumentó mucho con la muerte de tantos animales desde que comenzó los fríos hasta esta parte. Bien, también se hacía eco hablando de portales, unidiversidad.com.ar. Vamos a ver la actualización que teníamos en el portal de nuestra universidad. En el portal rematarán animales del zoológico para disminuir la superpoblación. Tema central como lo mencionaba Verónica hace segundos nada más. La medida es parte de un plan de contingencia, el paseo estará cerrado por tiempo indeterminado. Esto es uno de los temas que aborda unidiversidad.com.ar. ¿Qué es la repercusión en las redes sociales? Fernanda. Bueno, el zoológico sigue estando, así como están las tapas de los diarios principales, está también en las redes sociales. Porque cada vez que algún medio da alguna noticia sobre el zoológico, las contestaciones de los usuarios aparecen automáticamente. Alguien empieza a decir, terrible, que al lograr el cierre del zoológico, el gobernador de Mendoza quiera realizar un remate con los animales. Estamos todos locos. No ha caído muy bien la idea del remate, ¿sí? Con respecto a los animales. Otro dice, es raro que vayan a rematar animales del zoológico, ¿no? Ni siquiera dicen concretamente a qué lugar van a ir a parar, ¿sí? Se siente como una desinformación al respecto. Alguien le comenta justamente a un medio que daba esta noticia, dice, ¿por qué nadie hace nada por los animales? Están muriendo. Por favor, llévenlos a otro zoo que puedan cuidarlos. Bueno, justamente esta persona contesta a una de las noticias que decía que los van a rematar para llevarlos a otros lugares donde puedan estar mejor. Y también lo que se ve en las redes sociales es cómo esta noticia ya trascendió no solo a otras provincias, sino a otros países. Hay una persona de Inglaterra que llega a la página Change, que es este lugar donde siempre decimos que se firman petitorios para hacer llegar a autoridades. Bueno, en este caso, el petitorio es para el gobierno de Mendoza. Dicen, cierren el zoológico de Mendoza. De hecho, lo pone también en inglés. Y también comparte esta página que es www.change.org donde está el petitorio para que se cierre el zoológico de Mendoza. Y algo muy particular que se está viendo en las redes sociales es que la gente está tuiteando a algunos famosos, como por ejemplo Florencia de la B, Facundo Arana, Susana Jiménez, algunos que podemos llegar a ver, justamente les publican la nota de alguna noticia en relación al zoológico y los arroban a ellos para que ellos también tomen cartas en el asunto. Por lo menos que a través de algún famoso se pueda tomar mayor visibilidad con respecto a la problemática del zoológico. Así que bueno, eso es lo que se está viendo en las redes sociales. Bueno, seguramente Susana Jiménez va a meter algún tuit porque ya puso dos con respecto a este tema del zoológico de Mendoza, uno que tiene que ver con el oso Arturo inclusive. Exactamente, sí, ya se han expresado, pero la idea es que esto se siga difundiendo y bueno, se utiliza la imagen de los famosos para que esto tenga cada vez mayor difusión. Vamos a cambiar de tema ahora, nos vamos a un tema de repercusión nacional porque hace pocas horas detuvieron a una persona muy cercana al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Vamos a ver las actualizaciones de los medios de comunicación. El diario Los Andes titulaba hace pocas horas nada más detienen al ex secretario de Obras Públicas de De Vido mientras enterraba dólares en un convento. José Francisco López fue detenido en la localidad de General Rodríguez. Además, llevaba un arma de guerra. En el caso de El Sol, tituló, detuvieron al ex número 2 de De Vido enterrando dólares. Hace horas nada más, José López era secretario de Obras Públicas y quería esconder en un predio de General Rodríguez bolsas con dólares. Se escondía de la policía bonaerense. La actualización de MDZ menciona, detienen a López, ha llegado a Julio De Vido. Estaba por enterrar dinero en un convento. Fue sorprendido con bolsos con euros y dólares en un convento de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Vero. Bueno, la primera información que publicaron los medios tenía como fuente a la agencia TELAM donde se explicaba que justamente el exsecretario de Obras Públicas de la gestión kirchnerista, José López, fue detenido por tenencia de armas. Posteriormente, el jefe de gabinete, Marcos Peña, dio una conferencia de prensa informó, además, que al momento de la detención López intentaba enterrar bolsas con dinero en un convento. Peña expresó el asombro del gobierno ante la detención del exsecretario López en el marco, dijo, de una situación de película. Dado que fue sorprendido, aseguró Peña, cuando procuraba esconder bolsas con más de 5 millones de dólares en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Peña también aseguró que se enteraron de esto durante la reunión de gabinete que fue comunicado al presidente de la nación por la gobernadora María Eugenia Vidal y que posteriormente, bueno, se enteraron todos ellos. Y aseguró que, bueno, ahora el exfuncionario y mano de derecha del Julio De Vido debe dar explicaciones a la justicia sobre la procedencia de ese dinero y por qué lo estaba escondiendo. Déjame agregar que, revisando esta información en los distintos medios, bueno, no solamente está siendo publicada en los diarios digitales, sino también que se están logrando testimonios en todas las radios y en canales de televisión de todo el país. Uno de los testimonios es de una monja del convento que está ubicado en la cercanía del predio donde estaba tratando de enterrar los bolsos. Y esta hermana contaba que, bueno, parece que está un poco desequilibrado López porque gritaba mucho mientras trataba de enterrar los bolsos y gritaba, yo robé para ayudar acá. Bueno, llegó la policía alertada, entre otras cosas, por los gritos y ya tenían datos, obviamente, y finalmente lo detuvieron. Fernanda. Bueno, en las redes sociales, obviamente que este caso ya copó todo. De hecho, varias palabras, varias etiquetas han sido las que están copando a las tendencias. José López, monasterio, dólares, entierro. Bueno, todo ese tipo de palabras son las que están relacionadas a este caso. ¿Qué se encuentra de particular? Una discusión entre una periodista y militante kirchnerista, expresa kirchnerista, que es Gabriela Cerruti, que al momento de conocerse esta información dijo qué asco lo de José López. Ojalá vayan todos presos los que aprovecharon un gobierno nacional y popular para robar y hacer sus negocios. Bueno, se hacía una primera autocrítica con respecto a esto. Y Humberto Tumini, secretario general del Movimiento Libres del Sur, le decía y le contestaba y pedido de disculpas a los que nos acusaban de golpistas y empleados de Mañeto porque lo denunciábamos. Digo, ¿no? Se genera esta discusión y obviamente muchas personas se prenden a esto. Gabriela Cerruti también vuelve a contestar. Alguien dice, pida disculpas y deje usted de hacer papelones. Enterrando Guita estaba el muchacho. Enterrando Guita. Sí, bueno, autocrítica, que no era tal. Eso es lo que se le recriminaba a Gabriela Cerruti. Otros dicen, lamento que por culpa de un corrupto como José López vamos a tener Cambiemos para rato y nos van a dejar desplumados por siempre. Y una mala palabra hacia el final de esto. Otros dicen, en todos los gobiernos hay chorros. En el anterior, en este, no hay carmelitas descalzas. Si robó, que vaya en cana. José López o quien sea. Esa es otra postura al respecto. Y después algunos empiezan a jugar con un poco de humor y dicen los militantes que José López al menos la dejaba enterrada en el país no se la llevaba afuera, ¿sí? Bueno, haciendo una comparación con Macri. Otros empiezan a decir, hay que despenalizar el cultivo de dólares para uso personal, camaradas. Bueno, lo llevo hacia otro lado, obviamente a través del humor. Alguien se acuerda de Nancy Duplá cuando fue el tema del video de La Rosadita y dice, hasta que la justicia diga. A lo contrario, yo solo veo un señor haciendo una huertita para las monjas. Y otro se acuerda de una frase de nuestra historia de los 90, dice, el que enterró dólares recibirá dólares. Hay muchísimo para ver al respecto de este tema, muchas cosas divertidas, pero también hay mucha bronca porque la corrupción sigue estando presente en el día a día. Mucha bronca que se traduce en ironías en las redes sociales, ¿no? Exactamente. De eso se trata, la catarsis que decimos que hay en las redes sociales. Capaz que estabas sembrando billetes. Y algunos dicen que estabas esperando que naciera un árbol de dólares. Bueno, ustedes, amigas, ¿alguna vez guardaron algo en el patio? Verónica, ¿no? No, no que yo recuerdo. Algo de valor, ¿no? No, no que yo recuerdo. No, yo no. Fernanda, no, bueno. No, no recuerdo. Vamos a hacer la primera pausa. Recuerden, hasta las 13.30 estamos haciendo la primera edición de Unidiversidad Noticias. Ya venimos. 16 minutos pasaron de la una de la tarde. Te estamos informando en Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Esto es Unidiversidad Noticias, primera edición. El próximo tema tiene que ver con la historia y con la educación, porque estamos hablando de el 9 de julio, el Día de la Independencia y este intento de que las escuelas de la provincia de Mendoza participen más activamente de los actos previstos precisamente para el 9 de julio. Vamos a ver las actualizaciones de los diarios provinciales sobre este tema. En el caso del diario Los Andes, titulaba Día de la Independencia. Que al final no será obligatorio para las escuelas el festejo del 9 de julio. Los colegios podrán hacer su propio acto la primera semana de julio antes de las vacaciones. Pero la asistencia será obligatoria. En el caso, la actualización de diario El Sol titula ¿Qué colegios deben asistir a los actos oficiales del 9 de julio? Una medida de la Dirección General de Escuelas señala que es obligatoria la presencia de las escuelas en los eventos municipales. Sin embargo, las condiciones varían. Lo que presta a confusión eso lo agregamos nosotros. Además, SITIO ANDINO titula 9 de julio La Dirección General de Escuelas da marcha atrás en la obligación de actos para el 9 de julio. El gobierno había resuelto la obligatoriedad de celebrar la independencia el 9 de julio por el Bicentenario. Pero ahora cambió. Las escuelas pueden festejar el jueves o el viernes. Bueno, a ver, Verónica, me quedé medio confundido con las distintas actualizaciones y los distintos titulares que tienen que ver con la obligatoriedad o no la participación de los colegios en los festejos la celebración del 9 de julio. Contame. El propio Director General de Escuelas Jaime Correa fue quien dio la conferencia de prensa y aclaró que sigue siendo obligatorio que los chicos asistan a los actos del 9 de julio ya sea en su escuela o el que hagan los municipios o la provincia en general. Lo que sí dijo hemos flexibilizado un poco la resolución que enviamos la semana pasada porque como el 9 de julio cae sábado algunos chicos no tienen el transporte adecuado para poder llegar a todos los actos. Entonces le dieron la posibilidad a las escuelas que realicen el acto un día antes a lo mejor el 7 y que después comiencen las vacaciones porque muchos las comienzan esos días. Entonces lo que ha habido según explicó es una flexibilización pero aseguró que la intención del Ejecutivo es que todos participen además recordemos que enviaron una serie de cuadernillos a las escuelas para que los chicos puedan trabajar respecto de la importancia del Día de la Independencia. Bien, me parece que, bueno vos tenés el tema un poco más claro que yo porque se habla de obligatoriedad pero después dan marcha atrás con la medida según algunas fuentes informativas vamos a ver me parece que esto se va a aclarar a medida que vaya llegando el 9 de julio ¿no, Verón? Creo que sí pero las palabras por lo menos de Correa es que sigue siendo obligatorio que asistan al acto que haga su escuela ya sea tanto el mismo día de la independencia como otro un día anterior. Bien, te propongo ahora ver o qué cambiemos de tema pasamos ahora a un tema que tiene que ver con lo nacional recuerden ustedes hace pocos días el presidente de la nación Mauricio Macri presentaba su declaración jurada e incluía un detalle que generó mucha polémica que eran varios millones de dólares depositados en fondos en el exterior bueno este este tema vuelve a ser noticia porque hoy los medios titulan Macri en el caso de diario de los andes Macri anuncia que trajo el dinero depositado en Bahamas tenía 18 millones de pesos yo dije dólares recién tenía 18 millones de pesos en Bahamas que saltaron de su declaración jurada y los trajo asegura el presidente que invirtió en bonos argentinos además sitio andino titula Macri repatrió los 18 millones de las Bahamas y los invirtió en bonos fuentes de la casa rosada aseguraron que el presidente ya cumplió su promesa de traer el dinero al país el sol por su parte titula Macri colocó en bonos locales los millones que tenía en Bahamas con esta decisión el presidente busca demostrar su confianza en la economía del país pero bueno recordemos tal como decías vos que después de la presentación que hizo el presidente de su declaración jurada se generaron muchas críticas por este dinero que tenía en el exterior específicamente en las Bahamas y que también la ex legisladora Gabriela Cerruti presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito luego de esto es que la casa rosada informó ahora que el presidente repatrió esos 18 millones de pesos que tenía depositados en una cuenta bancaria en Bahamas y que ya los invirtió en bonos argentinos en el comunicado de la casa rosada se expresa textualmente para demostrar su confianza en la economía y en el país es que transformó ese dinero en bonos argentinos esos fondos ya están acá aseguró el comunicado y también explica que se trata del mismo dinero declarado en cuentas en Suiza y en Estados Unidos recordemos que el presidente Macri no es el único funcionario de su gabinete que ha declarado que tiene dinero en otras partes del mundo así también lo hizo el ministro Prat-Gay la canciller Susana Malcorra y el titular del Banco Central Federico Sturzenegger quien además este último ha aclarado siempre que eso no es ilegal tal como aseguran nuestras leyes sino que siempre que se declara el dinero digamos no hay ilegalidad en ello no la discusión me parece que está dada en el tema este de que se está tratando de incentivar a quienes tienen fondos en el extranjero a que los traigan nuevamente al país y este varios miembros del gabinete nacional los tienen afuera todavía exactamente y que el ejecutivo lanzó justamente un plan para que todo ese dinero sea traído a la argentina y que entonces no era bueno que o no es bueno que los ministros tengan tanto dinero en el exterior bien vamos a ir a una pequeña pausa yo tengo todo el dinero acá Fernanda no sé vos tenés todo el dinero acá en la argentina sí acá no sé dónde está pero debe estar por acá bueno no te lo lleves no me lo llevo déjalo acá hacemos la pausa Marina hacemos un corte y ya venimos y te seguimos informando en esta primera edición de Unidiversidad Noticias seguimos en Unidiversidad de Noticias primera edición te seguimos informando en Señalú el canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo seguimos con los temas que tenemos preparados para hoy la cuarta brigada aérea se muda a San Luis ¿de qué se trata? se trata de lo que tiene que ver con el cierre del aeropuerto en Mendoza ahí el diario 1 titulaba cierre del aeropuerto de Mendoza la cuarta brigada aérea se muda por tres meses a la provincia de San Luis será de septiembre a diciembre debido a los arreglos por los que deberán cerrar la pista en el Plumerillo es la primera vez que la fuerza aérea deberá trasladarse el sitio andino en cambio titula cierre del aeropuerto la cuarta brigada aérea se traslada a la provincia de San Luis el comodoro Gabriel Bagatello confirmó que las aeronaves irán a la base de Villa Reynolds en Mendoza solo quedarán los helicópteros Lama la actualización de unidiversidad.com.ar indica que por el cierre del aeropuerto la cuarta brigada se muda a San Luis en un artículo de Juan Estagnoli se destaca que a pesar de la medida que va a durar tres meses aseguran que están preparados para cualquier tipo de emergencia helicópteros de rescate quedarán en la provincia de Mendoza Verónica el que brindó la información ayer fue el jefe de la cuarta brigada aérea el comodoro Gabriel Bagatello quien explicó que durante los meses que dura el cierre del aeropuerto que recordemos es desde septiembre a diciembre para realizar mejoras en la pista que no está en condiciones justamente mudarán algunas de las actuaciones que realiza la brigada aérea a la base más cercana que tienen que es en Villa Reynol en San Luis en la zona de Villa Mercedes Bagatello explicó que si bien no tuvieron comunicación inmediata de que el aeropuerto iba a cerrar tres meses apenas se enteraron pusieron en plan de contingencia en marcha que siempre tiene la cuarta brigada aérea sostuvo que es muy bueno el arreglo que van a realizar en las pistas del aeropuerto y que no tendrán problemas para actuar desde San Luis recordemos que en la cuarta brigada aérea está en la escuela de pilotos de caza una de las pocas que hay en la Argentina también Bagatello explicó que los aviones que los helicópteros Lama que sirven para realizar los rescates en alta montaña seguirán operando desde Mendoza porque no necesitan tanto espacio para operar justamente Gracias Vero Fernanda sobre este tema o sobre distintos temas que hemos estado abordando hoy en esta primera edición de nuestro noticiero redes sociales Bueno las redes sociales hoy las vamos a aprovechar para hacer una concientización porque hoy es el día mundial del donante de sangre y la idea es eso que todos seamos conscientes de que donar sangre es donar vida esto fue lo que se fue viendo minuto a minuto en las redes sociales algunos decían minutos de tu vida una vida entera de otro dice día mundial del donante de sangre 14 de junio de 2014 ese día es hoy el de la donación de sangre a nivel mundial otros dicen con una pequeña acción podemos salvar muchas vidas donar sangre es donar vida como decíamos recién algunos toman algunas frases de especialistas que dicen si en Argentina donáramos dos veces por año abasteceríamos a todos los centros de salud del país si es muy importante esto hay gente que en los hospitales está esperando la donación de sangre pero esto no nace de la nada este día mundial tiene que ver con el nacimiento de Karl Landsteiner quien es es un húngaro perdón austríaco que bacteriólogo que descubrió los distintos tipos de sangre los cuatro grupos sanguíneos los tipificó y a partir de ahí se pudo utilizar la sangre de otra persona para el tratamiento de enfermedades de otras personas y justamente esto bueno Google el buscador más conocido de la red le dedicó un doodle que es una imagen específica para darle información de esta persona que decíamos fue quien tipificó los grupos sanguíneos alguien recordaba en las redes sociales las 10 razones para donar sangre solamente voy a leer algunas dicen que es por solidaridad altruismo generosidad porque mañana alguien de tu familia algún amigo también lo puede necesitar porque no hay un mejor donativo y algunos directamente dicen por qué no por qué no donar sangre si esa es una de las razones y para un poquito de humor para cerrar el día y la sección de redes dice el día mundial del donante de sangre pensalo y Drácula que nos mira fijamente así que bueno quienes estén dispuestos y tengan ganas de colaborar con esto el día mundial de la sangre es un muy buen día perdón del donante de sangre es un muy buen día para ir a hacer esta donación bien muchísimas gracias con esto estamos llegando casi al final pero no no me quiero olvidar de las tendencias Fer casi me voy sin preguntarte bueno ya lo habíamos dicho recién José López este ex secretario de horas públicas el entierro de dólares bueno y todo esto que se está viendo minuto a minuto también en las redes sociales y como decíamos no es solamente José López sino otras palabras palabras también que se están posicionando dentro de las tendencias Irma Roy porque murió la actriz a sus 84 años una actriz muy reconocida que estuvo en 13 films de el gran cine argentino Borges también se mete en las tendencias porque ya hace 30 años que ya no está entre nosotros y que murió este gran escritor argentino lo decíamos recién hashtag día mundial del donante de sangre y para los amantes del fútbol hoy Argentina que juega la última fase de grupo el último partido de la fase de grupo contra Bolivia a las 23 horas para definir contra quien juega si sale primero juega contra Venezuela en los cuartos de final si sale segundo que es lo más improbable porque Chile o Panamá deberían golear en ese partido que tienen ellos se jugaría con México que es una de las revelaciones del campeonato y un datito más al respecto si hoy Messi convierte iguala a Batistuta como el goleador de la selección argentina en su historia bien te vas a quedar levantada a ver el partido vos que sos futbolera pero por supuesto no cabe ninguna duda es tarde no importa en la cama me quedo viendo el partido esperamos temprano acá en el canal mañana mañana voy a estar igual quédese tranquilo Fernanda muchas gracias gracias a vos Darío Verónica Gordillo muchas gracias de nada Darío muchas gracias esto fue Unidiversidad Noticias la primera edición la segunda a las 9 de la noche aquí en Señalú el canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo mi nombre es Darío Villator estoy en reemplazo de Lucas Laborda que bueno con estos cambios de temperatura que sale el sol que hace frío hace un poquito de calor a la tarde y demás se ha enfermado así que lo estamos cubriendo y lo estamos esperando nos encontramos en cualquier momento con más información gracias por estar ahí chau chau hasta mañana Chau 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 chau